Guardo recuerdos, atesoro sentimientos, estrellas en mis manos, eternamente provocando nostalgia. Recuerdo tus sentimientos y el cielo, claros y fuertes, torrente en el corazón. Así nacen los caminos y la primera pizca del olvido, la picazón, la herida y el aire. ¿Qué sería del sentimiento sin la carne? ¿Cómo expresar los colores, las gotas de tinta, los rayones en la mente, la carne en el vacío y el vacío en la mente? La mente y sus habitaciones, las ventanas abiertas, los ojos cerrados y el alma descubierta. Las manos atadas en mis alas y el cuerpo, el silencio camina despacio, se sienta en la vida y descansa, soñando con el amor. Siento en la carne que traspasa, en la sangre que se atasca, el hueco azul, sus luces, las ventanas cerradas y el sentimiento floreciendo bajo la noche. Crece en la espalda buscando inmortalidad, en huecos grises, fríos y pesados. Ser libre es sentir, desaparecer es no abrir el corazón. Ser libre es sentir, desaparecer es no abrir el corazón. Ser libre es sentir, desaparecer es no abrir el corazón.